Hola, buenos días amigos y seguidores del canal de Filofiel. Aquí os presentamos esta tanda de navajas recibidas de Isidro Artesano. Es un artesano español que hace navaja española. Y os muestro un poco para que veáis que aún siendo la misma tipología de navaja, pues cada navaja la termina totalmente diferente. Son navajas con hoja de acero inoxidable. El sistema de cierre es con bloqueo de palanquilla. Fijaros que siempre los detalles van combinados con cuerno de carnero pulido. A veces rubio, como en este ejemplar, a veces oscuro como en este. No hay una navaja, aunque el cuerno en cualquier navaja siempre es diferente, porque es una materia natural no controlable, que siempre es diferente. Las medidas sí es cierto que son bastante similares en todas. En el sistema de desbloqueo pulsamos la palanquilla y desbloquea la hoja, bajamos y ya puede cerrar. A la hora de abrirla, pues simplemente estirar de la hoja hasta que bloquee. Ahora la hoja está perfectamente bloqueada. Las navajas están construidas con forros de acero inoxidable. Las cachas son de hasta de ciervo. La virola es de latón. Si os fijáis, hay virolas más decoradas, otras menos. Esta tiene una especie de decorado con puntos alrededor de la virola. Esto quiere decir que, bueno, nunca son exactamente iguales, aunque sí son de la misma tipología y medidas también. Casi iguales todas, en medidas. Espero que os gusten y podéis consultarnos por ella por los teléfonos de contacto a través de WhatsApp o por mail. Espero que os gusten, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo, amigos.